No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. Esto forma parte de lo sucedido hoy, la derrota del Manchester United frente al Brighton por tres puntos en la Premier League. Al final, el partido concluyó con un marcador de tres goles a uno a favor del Brighton y los seguidores del United recordaron el nombre de Cristiano Ronaldo. Después de que el Brighton anotara el tercer gol del partido, los aficionados del Manchester United comenzaron a abandonar Old Trafford, el estadio del Manchester United. Al mismo tiempo, otros comenzaron a cantar a coro uno de los himnos más icónicos del United, titulado Viva Ronaldo. Sin lugar a dudas, este fue un momento que conmovió las redes sociales y, sobre todo, a los aficionados que estaban presentes en el estadio del United. En un video capturado por uno de los seguidores del Manchester United presente en el estadio, se aprecia claramente cómo el nombre de Cristiano Ronaldo resonaba de un extremo a otro, mientras Eric Ten Hag, con una mirada seria, analizaba la situación del partido. Todos somos conscientes de las dificultades que Cristiano Ronaldo tuvo que enfrentar antes de dejar el Manchester United, incluyendo su enfrentamiento con Eric Ten Hag y las circunstancias que vivió durante su tiempo en el club. Al parecer, los aficionados del Manchester United eligieron hoy como el día oportuno para recordar a Eric Ten Hag, el entrenador que estuvo involucrado en la situación con Cristiano Ronaldo. No es un secreto que Cristiano Ronaldo no se fue del Manchester United de la mejor manera, a pesar de sus logros voleadores tras su regreso. En su momento, la directiva del United respaldó plenamente a Ten Hag. Cristiano Ronaldo de alguna manera se sintió traicionado por parte del Manchester United y, con el tiempo, la historia le ha dado la razón, sobre todo debido a las dificultades que el Manchester United ha experimentado a pesar de los fichajes y movimientos realizados. El Manchester United sigue sin levantar cabeza y, después de cinco jornadas, no se encuentra entre los diez primeros equipos de la tabla de la Premier League. Actualmente, el United ocupa la posición número 12 y no ha logrado sumar más puntos. ¡Viva Ronaldo! Fue el cántico que los seguidores del Manchester United repitieron una y otra vez mientras el partido llegaba a su fin. ¡Viva Ronaldo! 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 Sociales, representando un momento en el que Eric Ten Hag estaba perdiendo por tres goles mientras los propios seguidores del club coreaban el nombre de Cristiano Ronaldo, la persona que se fue del club por su culpa. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. Gracias por ver el video.